Hola, la Federación de Gol de Madrid ha implantado un plan de prevención y actuación ante el abuso, el acoso y la agresión para sensibilizar y apelar a la responsabilidad de los profesionales que tengan contacto con los golfistas menores de edad y poder prevenir, detectar o actuar en caso de cualquier tipo de abuso. Para ello se ha establecido un protocolo de buenas prácticas que puedes consultar en la web de la Federación. También hay un folleto explicativo que puedes encontrar en la web y en tu club. En caso de detectar alguna posible irregularidad, debes comunicárselo a la Comisión de Prevención y Detección de Abusos a Menores. La comisión independiente está formada por psicólogos, abogados y asistentes sociales que será la que determine la siguiente actuación a tomar. El abuso es un fenómeno oculto que necesita el apoyo y colaboración de todos.